Una mamacocha, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento en este momento porque se ha hablado muchas veces que hay que dialogar. Que no se vaya a entender que es una cuestión política. Algunas veces me han preguntado, ¿y no está usted como próximo candidato a algo? No. Estamos en este momento escuchando la versión, las exposiciones de personas estudiosos, conceptuosos, y que todos están concluyendo en que esta laguna de Mamacocha debe ser preservada, debe ser cuidada, y que hay lamentablemente muchos riesgos, que los mismos peruanos estamos poniendo en riesgo a la conservación de un área tan sensible, tan frágil. Consejero, este tema de Mamacocha se presta a la reflexión, no solamente en esta zona de Castilla, sino que también a nivel de toda la región. ¿Usted cree que hay un descuido por parte de las autoridades en torno al tema de preservar este tipo de reservas? Yo lo que más bien tengo que decir y concluir con lo que dije con la intervención que tuve, y lo decía el Papa Francisco, no dejemos que las grandes decisiones políticas sean sometidas al poder económico. Y lo que pasa, y acá se ha hablado, y se ha aclarado bien, hay cuestiones corruptas, no que no todos son corruptos, obviamente que no, pero hay algunas decisiones incorrectas que están llevando a aprobar la declaración de impacto ambiental que ha permitido que se haga una resolución ministerial donde se da licencia para que se pueda atentar contra este patrimonio fundamental. Además, se ha dicho, ¿por qué tiene que ser, está buscando la generación de energía hidroeléctrica cuando tenemos la energía solar y tantas otras que se pueden buscar como una alternativa de solución? Y se ha hablado de la polución y se ha hablado de la contaminación que viene haciendo daño a tanta ciudadanía del Perú y de Arequipa y que pone en riesgo el desarrollo turístico de nuestra región. En todo caso, estamos obedeciendo a intereses que no son los intereses de la población. En todo caso, creo que tenemos que ser muy reflexivos en este tema. El señor Dante Pinto, técnico, insiste en que aquí solo hay un tema político, que incluso el propio parlamentario indígena significa temas políticos. Bueno, yo lo que tengo que decir al señor Dante Pinto Tazú, que me da mucha pena que tenga planas, porque he leído en unos medios de prensa que dicen que él es subgerente del arma, y él sabe que ese cargo no existe. Desde ahí nomás está desautorizado moralmente. O sea, ¿él también tendría estos intereses acá? No sé, yo no digo que tenga intereses, pero que ha actuado en forma incorrecta, en forma inapropiada, en forma dolosa. Y eso yo creo que él no tiene la autoridad moral para salir y decir que se haga que solamente son intereses políticos. Cuando él, ¿qué tipo de intereses habrá tenido? Yo voy a pedir una investigación mayor con las otras 109 resoluciones que aprobó la subgerencia inexistente del arma cuando él estuvo como supuestamente subgerente. Bueno, consejero, volviendo a este tema acerca de lo que usted hacía mención, de los temas de estudio de impacto ambiental, ¿sigue siendo todavía un punto flaco con respecto a los temas de este tipo de proyectos, la evaluación técnica, necesidad de material y medio ambiente? Gracias.